Los cinco principales grupos ecologistas españoles han alertado del riesgo de que se produzcan vertidos contaminantes de las balsas de residuos de minas de Riotinto en Huelva, explotadas por Atalaya Minin. Estos grupos han presentado un vídeo grabado este mes que muestra el flujo de lodos contaminados a gran velocidad, porque superan el 50% de agua máxima permitida. Estos lodos amenazan la estabilidad de las balsas y pueden ocasionar una riada tóxica superior a la sufrida hace 20 años en la mina de Alnalcóllar, en Sevilla. Han informado de que las simulaciones de esta empresa minera prevén que el colapso de las tres grandes balsas causaría una riada que elevaría 6 metros en el nivel de las aguas, por lo que inundarían zonas de Huelva capital y las costas de Doñana. La ubicación escalonada de las tres balsas podría agravar las consecuencias de la rotura de una de ellas. Además, denuncian filtraciones en los muros de estas instalaciones tras las intensas lluvias. También han lamentado que la Junta de Andalucía paralizó en el 2016 la actividad minera de esta explotación solo tres semanas, tras detectar irregularidades en el espesado de los residuos mineros que no se han subsanado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!